¿Crees que tener rangos definidos te hace un juego fácil de ver si es así como crees que se puede contrarrestar esta decisión? No sé a qué te refieres exactamente con rangos definidos. Tú puedes tener un rango definido y bien balanceado y no van a saber que tienes porque tienes un rango bien balanceado. No conozco a este villano, voy a estar haciéndome check raise o quién sabe qué en este flop. Es 4-9. En este river. ¿Es close entre un bet o no? Igual hay que tener un aso, una nota roja de fish pero del 2011. No hay muchos ases pero es que as-foto que abran under the gun. Sí abriendo el red gun. Aquí voy a hacer check back, es una mano en la cámara que voy a hacer check back con muchos manos decentes. Con reyx débiles, con varios pales como coinas y demás. Blackcap te está siguiendo. Bienvenido Blackcap al stream. Ah, pues 25x un call. Blackcap. 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 Gracias. 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 A veces voy a hacer trivet, a veces no con esa mano. Siempre me cuesta trabajo encontrar dónde dice cuánto tiempo tienes de timing. No sé ni un poco, pero aquí dice 12. Pero no se ha salido ninguna mano decente. Ah, bueno, bueno, si no está ahí más. Pilar dice que si no tengo ninguna mesa con nano no, está jugando no limit 400. No, porque me imagino que está jugando mesas normales. No juego no limit 400. Bueno, no limit 200, pero zoom. No limit 400. Un mini trivet. Nota de potencial fish. Este es un mal sizing. Mi rango de call va a ser básicamente 100%. No voy a intentar blofear su potencial coinas. Digo, lo único que voy a blofear son coinas, fotos. Reyes. Un jugador desconocido. Un jugador desconocido. Mi nombre es Carlos. Tiene estrategia de limp. Tiene estrategia de limp. Tiene estrategia de limp. Necesitan hacer limp con sus ases, sus reyes, sus manos muy fuertes. Entonces, el que queda desprestigido es su rango de reyes. Entonces, normalmente el que ataco no es su rango de limp, sino su rango de reyes. Y es difícil defenderlo porque no tienen muchas manos nuts. Sus manos nuts hacen limp con ellas. No, aquí va a ser checkback. Siempre que haces el checkback. Bueno. Cualquier turn es excelente. No he deseado checkback on top, pero el kicker es decente, pero el as. Y bueno, de por sí tengo que pagar una calle. No voy a pagar el river porque casi siempre que pago el turn tengo as x. Como que puedo convertirla en bluff, pero... voi. Perdida. Mas quevention. M buffer. M vig. Cación normal. Qu quotidiana. M cyclógrafa Breath. под 50 titled. Postal. Es cual o lo demasiado en el Cotof. Es cual o lo de 33% en el Cotof es demasiada luz. Pilar dice que los colores que les pongo a los colores cuáles son, lo acabo de decir, pero amarillo es red, naranja es red potencial, azul es FISH potencial, rojo es FISH seguro. Y azul clarito son SHOWSTACK, aunque casi ya no pongo esa nota porque ya no hay SHOWSTACK. Ah, y verde claro es NIT. Está bastante decente el pool ahorita, mucho mejor que el pool promedio que juego. Hay mucho juego recreacional en este pool de zoom, digamos más de lo que normalmente hay. ¿Por qué tengo tan pocas manos de Catalo? Se me dice que Catalo era alguien con el que jugaba hace mucho tiempo, pero yo creo que en esta base de datos que es... Tiene nada más un par de años. No tengo tantas manos, pero he jugado muchas miles de manos contra Catalo. No tengo tantas manos, no tengo tantas manos. No tengo tantas manos. No tengo tantas manos. ¿Quién le voy a? ¿Magregor o Díaz? Quiero que gane Magregor Yo sé que muchos lo odian Pero quiero que gane Magregor Por mucho es Es muy entretenido Como para qué quiero que Si pierde Magregor Todo se vuelve aburrido Magregor regresa A pelear Hay algunas peleas X En cambio si gana Magregor Seguramente va después Pelear contra Seguramente vuelva a subir De esta mano Está short Está complicada Probablemente suba de categoría Y peleé contra El campeón de El campeón fuerte Se me fue Tiene fuerte su nombre Pero Digamos que Pone las cosas mucho más interesantes Que gana Economa Creo Y no me agradan Los Los hermanos Díaz Ah Blofear esta mano Probablemente Si Debe estar blofeando A los Díaz Mejor Pregunta que si French Dove Es Reg de Zunk Y Snow Living No Realmente Normalmente De hecho Si juega Cash Six Max Pero normalmente Mesas normales Zunk Casi no No hay Pregunta que si hay mucha diferencia Entre la rentabilidad De No Limit 5 No Limit 10 Jugando en Zunk O mesas irregulares Pues siempre digo lo mismo Que Depende de la cantidad De jugador recreacional Que haya en el pool Es decir Si en tu Si en tu mesa De Una mesa normal Hay Dos jugadores Recreacionales Entonces necesitas En promedio Que en el pool De Zoom Haya Más de Dos jugadores Recreacionales Por cada Por cada Cuatro Es decir Tienes el doble De Rex Por recreacionales En una mesa A la que tienes A dos Recreacionales Entonces Si el pool De Zoom Está mejor Entonces juega El pool De Zoom Si no Normalmente Las mesas normales Tienen mejores Tienen más Recreacionales Que Rex Normalmente Pero No te puedo decir Así como que Una es mejor Que otra Tiene más ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! Ah, hacemos un tribet. Y si es big, hacemos un forbet. Sus ambo es muy pequeño. ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! ¡Eres ganado! Y no, pero realmente Spick juega muy loose. Tiene 70% de las manos en el... en el botón. Vivo es un sample pequeño, 376, pero debe estar jugando 36, 26. Es muy loose. Y aquí voy a jugar a cooldown. Si tiene una mejor mano, creo es... un cooler. Digo, es difícil que... Si va all-in es difícil que yo tenga la mejor mano, pero aún así... afortunadamente el turn es muy bueno para nosotros. Mejoran mucho nuestro equity. No tiene sentido ser dombed. No tiene sentido ser dombed. Te voy a apagar, obviamente. Tengo... los droid topper. Veamos. A ver si tiene la reyes cooler. Se la vi. No sé. En francés, no. En español, se la vi. No sé. Aparte, horribles. Hay sims de él. No, es muy buen jugador. Digo, es rey. Pero no es uno particularmente fuerte. Ahora ando muy mal. aquí va a ser check raise si a alguien le gusta voy a hacer check raise porque es una mano que va a hacer check para tratar de llegar a showdown tengo blocker, una vez que hay una apuesta ya no creo que sea buen call of catcher y tener el 10 es buena opción si voy a hacer check raise un limperon de león nota roja directa bien 2 3 4 5 6 No, me está jugando 78% de las manos Ven el botón Es muy muy luz No salí en verdad hace rato en el vip line No salí en verdad Es que ahorita estaba pasando en el stream Y ahorita está en el SFX de Loli en contra el Rey Y normalmente cuando hace el ring en el turn La mayoría de las veces necesito un corazón para ganar Pero hay veces que él tiene también un draw Y está dominadísimo Aunque es una gran minoría No gran minoría, pero sí una minoría No salí en verdad Probablemente contra un Halstack Sienta el poder Sienta mi poder Sienta mi poder Sienta mi poder Por un extraño check raise Porque él no puede tener Manos muy fuertes en este flop Puede tener las X y pagar Godshot De una vez que hace check back En el flop No, espero que haga muy seguido Check back con flushes Digo, si los hace Pero No tiene ya todos los copos de flush Pilar, prensa que si la pelea es hoy Si es hoy No me acuerdo, pero me imagino que en la noche Casi es en la noche Ha de ser como por las 8 o 9 Pero eso es hoy la pelea De McGregor contra Contra Nate Diaz Y también pelea Hollyhorn Contra Bactor Flodro Muchos bactors A ver es Hollyhorn contra Oye Tengo que blofear Estoy haciendo check call Estoy pensando en el sizing Que sizing Y que represento Es difícil A hacer En este river Voy a tener muchos Bloss Estoy haciendo check call En 2-2-4 Voy a tener Muchos Bloss Entonces Tengo muchos Bloss Tengo que apostar grande Pero es difícil apostar grande Con un rango Que no va a ser muy fuerte Porque no va a ser muy fuerte Está complicado decir Tener un Decirir el sizing Ahí Creo que puede ser pequeño En realidad Exploitivo Al menos Si voy a tener Muchos Bloss Pero No creo que sea Bonito Deberlo hacer Una apuesta grande Como la que hice ahí Overbet Problemas que Overbet Básicamente Reduzco mi rango A floshes Y Floshes Lo aire Nomás no se ha dado nada En esta sesión No se ha dado nada No se ha dado nada No 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 puedo robar aquí No con Leonard atrás Ahora sí De hecho Si es cual Apuesta Creo que yo puedo hacer Rays Aunque Que representaría Si hago Rays Represento Z de 12 Tal vez Z de 13 Sí Creo que Esta es una mano Que debo de bloquear Sobre todo Una vez que Leonard hace Checkback Y Leonard Probablemente No tiene manos Fuertes Como Rey X Pero bueno Hace Overcall Quién sabe Qué demonios Tenga Leonard Ah El River Es un 4 El River es Leona Creo que Creo que Aún así Debería De bloquearlo Es cual Puede tener Flos Ambos pueden tener Flos Creo que Más Es cual Pero aún así Creo que es el River Que debe de estar Bloqueando Wow Napoli En De león Tenía Obviamente Un flos Snap No se esperó Una fracción De segundo No es un buen Timing Ese Aún así Creo que Creo que Es buena opción Si voy a estar Si voy a estar Haciendo Raise turn Es para Blofear El Flos En el turn El River Perdón Probablemente Es el único River Que yo voy a Blofear Si cae El Flos Porque básicamente Estoy representado En el turn O Flos Y si apuesto El Flos Es difícil Ponerme el aire Me arriesgo A que alguno De los dos Tenga Flos No espero Que me paguen Sin Flos Honestamente Básicamente Depende Si tienen Flos O no Habiendo dicho Eso Probablemente Pude haber apostado Más pequeño Me preocupaba Leo Porque Leo Es jugador Recreacional Y luego Los jugadores Recreacionales Ahí va a ser Algún Call absurdo Con Rey Y aquí Si apuesto Pequeño Tengo Godshot Probablemente Suficientemente Bueno Para apostar Y si Big Tiene que Foldear Manos Bueno Pocket Pairs Básicamente River Me completa Mi Godshot Pero completa Mi Flos Tiene que Tiene que Queen a 10. Si tenía Queen a 10, se completó, si tenía... Ese 8 completó 10. Y nos vamos. Completó Flush Dross. Entonces probablemente para costar pequeño es lo que debería estar haciendo aquí. Con todo, incluso Flushes. Me decía para con reyes bastante luz. Pero bueno, aposté el 25 por ciento. No lo puedo culpar. Andrés pregunta que si puedo dar una idea sobre trivets en Big Blind contra Bottom y Cutoff contra Rex. Hay un video en YouTube. De hecho, ya hice un stream hablando de rangos de trivets preflop. Busca en mi canal de YouTube, que es youtube.com slash Valshin. Valshin con S igual aquí. V-A-A-L-S-H-I-N. Y ahí está en estrategia. Un video sobre rangos preflop. Jacinto dice, tanto que quería llegar a 25 subscribers para 12 mods y no los ha puesto. Relax. De hecho, toma bastante tiempo. Bastante tiempo. Toma varios días que los autoricen. Pero no, no los he puesto. Honestamente. Es que ahorita es semana de team online. He estado muy ocupado honestamente esta semana. No he tenido tiempo. En VOX, uno de Eric Sanchez Hollen keyword ih попадas. T-1-Z contче 2. Jugadores aún puedes foldear. Es close. en retrospectiva creo que debí de haber apostado más pequeño, creo que tiene un efecto similar lo que pasa es que no lo hice porque no quería arriesgarme a que me hiciera un call estúpido el juego relacionado ahí con Kingai bueno con Kingai no, pero con un par de reyes pero aún así probablemente apostar menos es mejor Westfranchi te está siguiendo bienvenido a Westfranchi vaya forma de regalar gracias por por el apoyo estoy regalando 15 dólares 130 dólares así no se ve el póker querido Vázquez Ornel cada jugada tiene una equidad diferente checkfall tiene básicamente tiene un expected value de 0 virtualmente nunca ganó un showdown solamente una en cada 100 veces pero check tiene prácticamente 0 es la diferencia de bien entre un blog y un check y un blog no tiene 160 dólares 190 eran negativos de EV tiene un EV diferente incluso aunque fuera un mal blog va a tener un EV entonces de menos 12 big blinds o algo así no 160 dólares pero bueno no sé para qué contesto se me dejaste el comentario también se me dejaste el comentario 8.5 Ahí se puede hacer check call el flop. Aquí 1.6.2, Stonehot. Son unos spots cercanos entre Betis. entre bet y no bet el problema de apostar es no puedo continuar si ese check race bueno es un spot close y hay dos flush draws entonces creo que ese check race relativamente con alta frecuencia en el turn que los y no voy a poder apostar muchos rivers por ejemplo si apuesto ese turn este river no es un river que pueda apostar de haber hecho dos barrels no es un river que pueda hacer three barrels no estoy diciendo que siempre es a check back estoy diciendo que es un spot close el check back o no check back a ver hice un kill call con parte 5 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.